Miren qué deliciosa avena ha preparado mi chef Jesus, súper saludable, con frutita. A veces se me llena mucho de comidita así no tan healthy, graciantica. Oye, y este es jugo de mango. Es de mango, no es de naranja. De mango. De lo que quiera Carlita, parece naranja, sabe mango, pero realmente es parchita. Es que en México le decimos, ay, que mango estás a alguien que está bien guapo, bien fuerte, bien chavocho. Nuestra Sacha está más que lista, más bonita que nunca, porque mire qué bonita que está. Muchísimas gracias, soy un reflejo de ustedes, mis compañeros. Ay, miren quién llegó. Hola, princess. Voltea a la cámara, es la televisión. Mira, ¿y tu chile toreado? Yo siempre pregunto por su chile toreado, no me puede contestar porque tiene la boca llena de comida. De chile toreado. ¿Verdad, Julieta? Es que le decíamos. ¿Te acuerdas que Alan te quería de yerno? No, sí. Se le fue, se le fue. Pues mira que aquí está Hannah. Y ahí está, mira la chica. Pero ella también tiene novio ya, así que. No, claro. Se puso nervioso. ¿Cómo, mami? Como pueden ver, Julieta está en casita, causando revolución, conociendo. Oye, ¿saben qué llegó? Y lo primero que dijo fue Hanny, ¿Hanny? Pero se refería a esta Hanny, obviamente, la Hanny de Lego. Monterrey Jack, hágale papá como Salve. Uy, mira qué estilazo. Oye, Julieta, dile hola a todos. Se está comiendo mi panque. Se está comiendo tus panque. No creo en ningún adolescente con las hormonas reboteadas y que tenga un tiempo para hacer algo. O sea, lo que usted dice. Yo creo. Lo que usted dice. Luis, ven acá, Luis. No, no, no. Otro que se para de la mesa de Quintocho. No puede ser. No puede ser.